Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18.30 horas, Chile, en vivo y en directo, Rocky. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales, con tus consultas, y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. Rocky, la tecnología, en palabras simples. ¿Cómo están? Bienvenidos a Rocket este día lunes 22 de marzo. Se nos acaba casi el mes, pero acá estamos nuevamente con Rocket. Hoy día tenemos un día especial. Vamos a darle primero que nada la bienvenida a Samuel Pizarro, Dostor Linux. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, volviendo a las pistas. Buena polera, buena polera. Sí, pues. Salud con una mujer. Y Carlos Oliva, ¿cómo estás tú? Alejandro, muy bien. Pues gracias, ¿cómo estás ahí? Bien, bien, acá estamos con un día especial porque, bueno, lo hemos anunciado, lo vamos a dirigir hacia un evento próximo que viene de Genome. Todo el tema que tiene que ver con Linux, a la gente que nos escucha en radio, vamos a explicarle un poco de qué se trata. Y si les va interesando, obviamente, se pueden ir sumando. Y normalmente, perdón, a la gente en radio que nos escucha en repetición. Y a la gente que nos escucha en vivo en directo, la mayoría de los que participan con nosotros entienden mucho de este tema. Así que va a ser un tema bastante interesante y que van a poder seguir. Vamos a presentar lo que es el programa, como siempre, y, por supuesto, comenzamos y presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Recuerden que estamos en repetición en Viña FM, en el 107.7, en el Facebook Live. Eso sí, estamos en vivo en directo. Y la repetición es los martes a las 21 horas. También estamos en FM Joven 91.5 en Valparaíso, en el Facebook Live. Y también los martes y jueves la repetición a las 19 horas en la versión audio. Lo mismo para Bohemia FM 107.1. En versiones solo online también estamos en Radio Ritoque FM, en el Live de Facebook. En VolRadio.cl, en el Live de Facebook, pero se retransmite en audio, en su señal de audio. El sábado a las 20 horas también. En AppRadio.cl, el Facebook Live. Y en OndaCorta.cl los viernes a las 18 horas. Recuerden que estamos aquí gracias a NorteDigitalCloud.cl, que son proveedores de soluciones digitales en la nube de Google, con productos como GCP, Google Workspace, en fin. Y todo el entramado de soluciones que tiene Google y mucho más. En Altavoz.net se creen soluciones de comunicaciones y comercio en Internet con productos como Janus, Prontus y Mail Center. Todo eso y mucho más. Toda la información en Altavoz.net. Y recuerda que con Retrox puedes disfrutar de tus videojuegos clásicos favoritos usando hardware moderno. No te compliques con emoladores. Retrox hace el trabajo por ti. Disponible en dispositivos Android y también en Raspberry Pi 3 o superiores. Descarga la versión de prueba gratuita desde Retrox.tv. Recuerda que nos puedes ayudar a mantenernos al aire con aportes. Ya sea directamente en nuestros perfiles, en nuestras descripciones de las transmisiones o en nuestro sitio web RocketPro.cl. Donde puedes pagar a través de un botón de Flow que se llama, un botón digo, para aportar Flow.cl. Ese es un aporte específico y también te puedes suscribir a través de Patreon.com en Salt Rocket Chile. Ojo que muy pronto, ya estamos, en realidad estamos listos, pero lo vamos a lanzar durante la semana. Vamos a cambiar nuestro formato de suscripción de Patreon, aunque van a seguir los activos, los que ya nos están donando, por un sistema que nos permite hacerlo a través también de tarjetas nacionales. Más básicamente hablando, a través de WebPay. Así que para que la gente que tiene, no sé, desde cuenta root o lo que necesite ahí, pueden hacerlo también muy pronto a través de un sistema más local. Así que ahí les vamos a ir contando. Hoy día, como les decía, tenemos un especial de Genome Latam y de Bioinformática también. Que vamos a entender de qué se trata eso. Pero vamos a presentar primero que nada a Daniel Galleguillos y Fabio Durán, que son de Genome Chile. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas las personas que nos están viendo en vivo. Y un gusto saludarlos. Un gusto saludar primero a Alejandro, a Doctor Linux, a Carlos, y a Fabio y a todas las personas, obviamente, que están en vivo en este momento. Gracias, Daniela. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos hablar de tecnología de lo que nos gusta, o sea, software libre, computación, algo de bioinformática y todo eso. Bueno, como Fabio también lo comenzamos antes de salir al aire, lo que nosotros tratamos de hacer acá también es llevar, de repente, parte de la conversación a palabras simples. Así que yo, de repente, voy a ir interrumpiéndolos, como siempre lo hago con Samuel y con Carlos y con todos los que hablamos, para ir de repente bajando el tema y para que partamos desde una base. Y luego también hablemos, por supuesto, del evento que básicamente se va a dar. Bueno, de hecho, acá Gustavo Huerta también nos dice, hola, me interesa saber información del evento de Genome. De hecho, para eso están acá. Así que también saludamos a todos quienes están con nosotros. Ya hay hartas preguntas. Bueno, hay hartos saludos también. Así que no sé si les parece, Samuel o Carlos, que abramos los fuegos. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Samuel, yo te paso la pelota porque le comentaba a los chiquillos justo antes de partir acá, que yo la verdad el tema de esto, Linux, para mí es algo ya lejano de hace muchos años. Claro. ¿Pero no te hubo bien que es Genome? No, mentira. No empecemos, Samuel. Da igual, no. Espérate, partamos por la base, para la gente que también nos va a escuchar en la radio. ¿Qué es Genome? Más bien, voy a ser no tan básico. Genome es un entorno de escritorio, ¿no es cierto? Podríamos definirlo como una suite de aplicaciones que nos permiten a un usuario desenvolvernos en las actividades diarias que podemos hacer, por ejemplo, escribir documentos, escuchar música, ver videos. Entonces, esta suite te permite hacer eso y es un símil a lo que podría ser todo lo que tiene el entorno de Microsoft o el entorno de Apple para sus usuarios. La diferencia está que acá corremos sobre un entorno Linux. Claro. Por eso les decía, hablando un poco de lo básico. Uno, originalmente a Linux se conectaba por consola y empezaba a hacer todo a través de comandos, digamos. Claro. Luego vienen los entornos gráficos que son, bueno, el que estamos hablando, diría que es Genome, también está conocido KDE, en fin, hay otros también. Y ellos facilitan la interfase humana, digamos, la interfase visual, para que uno, esto me voy a entrar más en la polémica, para parecerse un poquito más a Windows. Claro. Ya. Es así, en realidad. Es así. Y bueno, de hecho, había un entorno que, o quiere, hay, no sé, pero que quiere imitar mucho. Yo soy un poquito menos, cacho, harto menos que aquí, de hecho, que Samuel y Carlos, pero que quiere imitar mucho el tema de Linux. Y hay gente que los odia y prefiere todo por consola. Y gente que también se acerca mucho más a los entornos gráficos. Bueno, Genome es un entorno gráfico, como dices tú, Fabio, una suite que te permite manejarte, navegar y tener soluciones a través de, en este caso, del entorno de escritorio Genome. Claro. ¿Lo dije bien? Y todo eso, claro, y todo eso se hace a través de clics y es como, en realidad, lo hacen los usuarios en cualquier sistema operativo. Va a dar lo mismo. Seguramente las aplicaciones tienen otros nombres y tienen otras performance, pero al final es lo mismo. Tratamos de cumplir, o se trata de cumplir, que el usuario puede desenvolverse de la mejor manera posible dentro de una computadora. Claro. Correcto. Samuel. Sí. Oye, sería bueno, ya que, en palabras simples, ¿cierto? Sí. Mira, lo que pasa es que en Linux, al revés de, no sé, de Mac, y ahí me puedo elegir, Carlito, o en Windows, Windows tiene un solo entorno de escritorio unificado, ¿cierto? Y en el caso también de Mac, imagino que es lo mismo, Carlos, salvo que tienen soporte de X, también parece usted. Está de precavo, pero se puede correr todavía antes de la parte del sistema, pero ahora podéis bajar un X-Server aparte, correrlo y echar aplicaciones a andar que corran a través de X11. Ah, mira. Entonces, en el caso de Linux, obviamente tienes muchas más alternativas, dependiendo de lo que quieras hacer, y eso es lo que tú llamas el entorno de escritorio, esas alternativas. O sea, hablamos que en el caso de Linux, y parece que los Unix también, y no sé, Apple, como soy pobre, no tengo un Mac, no sé qué corre ahí, pero me imagino que, bueno, antes era un BSD, ahora es un microkernel de ellos, algo propio también, creo que también es OpenSouls el kernel de Mac, hasta donde sé, y sobre eso el negocio de ellos va por hacer la interfaz gráfica que, digámoslo, es buena. Sí, pero yo te diría que, a diferencia, PonteDude, cómo funciona, según yo sé, el X11, en relación a Linux y el stack, donde tení el sistema operativo, el X11, y encima el entorno gráfico cuando el ambiente escritorio, en el caso del Mac OS, tení el microkernel que mencionas tú, sobre eso, hay una capa BSD, y el entorno de escritorio no está sobre eso, sino que es paralelo. Mira, ya, qué buena, qué buena. Ya, en el caso, bueno, en el caso de Linux, ¿no? Tenemos varios proyectos, está X11, y también está Wayland, querido por muchos, amados por todos, o sea, odiado por todos. Hay distintos entornos, entonces, para que la gente sepa, Genome es una alternativa, una de las más populares también, está siempre la gran pelea entre Genome y KDE, ¿cierto? Yo tengo los dos, porque tengo que tener la biblioteca, porque lamentablemente no todos los entornos de escritorio lo tienen todos. Hay cosas buenas, por ejemplo, en el proyecto KDE, como KDE en Live, que es un editor de videos que tienen, que es muy bueno. Sí, correcto. Y Genome es un proyecto, bueno, antiguo, no el primero entorno de escritorio que yo utilicé, si no equivoco, fue el primero. Y era bastante distinto a lo que era Windows en ese entonces, el Windows que yo usaba. Bueno, yo partí con el Windows 3.1, y era distinto porque eran las cosas como más, no sé, más gordas, menos pulidas que hoy, obviamente, en todos los sistemas operativos, pero se notaba mucho esa diferencia entre, el gestor de escritorio, ¿cierto? De Linux, y el de Windows, por ejemplo, que eran los más populares. Era... Ese tiempo en el que tú estabas hablando, Samuel, la tipografía, los textos en pantalla, ni siquiera tenían anti-lacing. Se veían todos los forbes pixelados de las letras. Así es. Bueno, y debo a reconocerle a Microsoft que, si no me equivoco, el sistema de ellos, es el único que tú lees bien en una pantalla, ni siquiera en el de Mac, con las tremendas pantallas. Yo he visto una renderización tan buena de fuentes como en Windows. Eso debo reconocerle a Microsoft que tiene un buen renderizador de fuentes, alguna de las cosas buenas que tienen. Pero parece que lo malo es que es como privado, parece que no lo puede implementar tampoco. Eso es lo otro. Entonces, para darle el pase a los chiquillos de acá, a Fabio o a Daniel, tenemos muchos entornos de escritorio, que no solamente son entornos de escritorio. En el caso de Genome, y lo pueden explicar mejor que yo, tienen un toolkit de herramientas por debajo. O sea, tienen GTK, ¿cierto? Sobre GTK pasan cosas... O sea, no tienen ni siquiera que utilizar. Mira, hay cosas que son... Tienen resultados gráficos, que son parte de la suite de Genome, pero que en realidad podríais utilizarla para generar, qué sé yo, un PDF, o para generar un... No sé, no sé por qué otra cosa, pero un MP3. Sí, todo eso son simples llamados APIs nomás, porque esas cosas ya están optimizadas por debajo. Claro, pero las tienen ustedes. No es que las traiga... Claro. No es que sean parte del sistema... Si no tienen Genome, por ejemplo. Son aquellos que son parte de GTK. Entonces, hay muchas alternativas. Tenemos, bueno, los populares, Genome, KDE, que son los más populares. Luego tenía XFSE, que es como intenta saber un intermedio entre rendimiento y que pese poco ese entorno de escritorio. Sigue siendo parecido, Carlito, al XFSE que tú conocías ahí antes. Luego tenemos LXDE y así, mucho más. Y Enlightenment, que fue hecho en su tiempo por gente de la demo, ¿se ven, parece? Ahí, Frank Connichat nos puede corregir, pero Enlightenment era... En su tiempo era como espectacular, porque tenía como muchos efectos, tenía muchas cosas para el año que era. Ahora, hoy en día, ya a la gente ni siquiera le interesa que se mueva en 3D el asunto, como ya... Ese tiempo ya pasó. Y, bueno, Genome es una de las comunidades... Bueno, para empezar, tienen comunidad. No conozco la comunidad KDE de Chile. A lo mejor existe, ¿eh? Perdón. Sé que hay alguien ahí, pero... Ah, perdón, KDE, perdón. KDE. Genome, Genome, Genome. Genome, Genome, Genome. Sí. Yo sabía que meter la pata, pero bueno. Ya, mira, pero... Sí. En realidad, mira, sí. O sea, yo tampoco conozco comunidades de KDE, ¿eh? Sí conozco la comunidad de KDE de Argentina y KDE de Brasil, en donde son fuertes y son bastante fuertes a nivel latinoamericano. Pero hay un punto de vista y un punto común que quizás otros sistemas o otros entornos no lo pueden hacer respecto a todo este tema de los escritorios bajo Linux y todo esto. Es que, en realidad, las múltiples alternativas que existen, yo creo que no tratamos... No se trata de competir entre ellas, sino que se potencian entre ellas. Quizás antiguamente existía mucho la rivalidad entre KDE, con el tema de esto del núcleo que tú explicabas, de QT versus GTK y todo este tema de renderizado. Pero últimamente yo he visto en las redes sociales, en los chats y todo eso, que al final del día se complementan. Y una de las cosas más bacanes que de todo este mundo existe es que, por ejemplo, yo puedo perfectamente correr aplicaciones de otros entornos bajo NOM. Y simplemente el ser, ya que estás trabajando sobre un Linux, te permite hacer todo eso. Por ejemplo, yo puedo correr exactamente un visualizador de PDF que está escrito para correrse en entornos KDE y correr perfectamente sobre NOM. No vas a perder todas las potencialidades, todas las características del entorno de escritorio, sino que vas a complementar con herramientas propias de otros entornos. Entonces, eso es algo que quizás un punto de ventaja con respecto a estos sistemas propietarios de otros sistemas operativos. En realidad, yo creo que existe más gente desarrollando para que estos productos sean mejores y que entre cada uno de los entornos se potencien y al final nunca vamos a llegar a todo lo que se dice de que este sí es el año del desktop de Linux, pero sí ofrecemos, yo creo, alternativas que son mejores y que son desconocidas. Oye, disculpe, mira, dentro de todo esto yo creo que es importante mencionar que los desarrolladores que crearon Genome son mexicanos, ¿ya? Y Miguel de Casa y Federico Menas, ¿ya? Entonces no hay que dejar eso y vemos también lo que hablan, lo que hoy día el potencial de la comunidad es lo que antiguamente partió de lo que mencionaba Dr. Linux, cómo partió hoy día, perdón, cómo partió y cómo hasta hoy día el desarrollo. Entonces ese desarrollo es potenciado por las comunidades, por nadie más, porque el hecho de hacer el transporte libre permite que las comunidades se potencien y obviamente empiezan este desarrollo que es la implementación. Ahora viene, viene obviamente viene el lanzamiento de Genome 40, pero ahí después va a hablar de eso, pero obviamente vemos todo eso un trabajo de la comunidad y obviamente hay un trabajo potencial dentro de eso y también dentro de lo que se va a hablar vamos a hablar igual cómo se va a potenciar dentro de las charlas, igual que vamos a tener dentro del evento, pero lo que veo y lo que obviamente lo que se manifiesta es claro, es como hoy día la base de Genome tiene un potencial súper fuerte en lo que es la comunidad y no solamente en Linux, recordemos que igual hay comunidad de vivientes cuando uno ve los off-topics, por ejemplo, está en Telegram, ven el número de comunidades, no solamente de Genome, sino que de Linux en general, entonces es súper potente sobre el hablar de hoy día cómo se ha evolucionado y hacia dónde vamos, yo creo que es la herramienta por la que hoy día estamos acá, de hecho, estamos acá y estamos potenciando las charlas. Daniel y Fabio, justamente llevándolos un poquito a eso que es a lo que vinimos a hablar, obviamente vamos también a rodear el tema de Genome en sí como entorno, pero para los usuarios que están conociendo Linux también, obviamente, que se están integrando muchas, para qué no decirlo, muchos entran a través hoy día de Ubuntu, que es una de las distribuciones que más se comparte, ¿qué podrían encontrar en Genome Latam 2021? Tanto los usuarios más novatos como también los usuarios más avanzados que ya están y conocen el sistema. Ya, yo voy a, primero que todo, esto partió hace aproximadamente un mes y medio, ya se contactaron conmigo y obviamente el potencial de que teníamos siempre obviamente por las redes sociales, se habla obviamente de lo que uno está haciendo con el escritorio y dijeron que obviamente si era parte de Genome, aparecía así que era Genome Chill y nos citaron una reunión para poder hacer algo a nivel latinoamericano. Ya, entonces, esto involucró cerca de nueve participantes, ya hablamos de personas de Argentina, de Perú, de Venezuela, ya incluso había gente de España, ya hay harta gente que está vinculada en lo que hoy día va a ser el entorno. Entonces hubo una reunión y este entorno obviamente se comunica directamente con lo que es Engaging Team, ya, donde hoy día yo estoy trabajando y en realidad hay una comunicación directa, entonces es básicamente aprovecharnos de toda la tecnología que tiene Genome para hacer lo que hace con WADEK, esa misma tecnología vamos a ser nosotros el Genome Latinoamericano. Entonces, básicamente aprovechar lo que Genome Latinoamericano tiene y básicamente haciendo las consultas a ventas respectivas, tenemos capacidad cerca de 200 personas por un canal, por un canal tenemos sobre más de 200 personas que pueden estar conectadas, actualmente tenemos conectadas cerca de, perdón, cerca de Incrita, cerca de 70 personas, entonces la idea es que podamos optar obviamente con la difusión, darle soporte y obviamente el conocimiento. ¿Qué es lo que lleva en conjunto esto? Esto obviamente ahí va a haber un desarrollo de personas, obviamente, como mencionaba antes, de las personas de Brasil que están bien involucradas en el proyecto Genome desde desarrollo de Genome 40, hay un desarrollador que hace uno live stream cerca de 4 o 5 horas desarrollando Genome 40, entonces él obviamente va a explicar cuál es la funcionalidad, cuál es el desarrollo hoy día, recordemos que viene obviamente la versión de Genome 40, está obviamente lo que es, Fabio que va a hablar de Handybox, yo voy a hablar obviamente de un poco cómo reaccionarme con arte, con Engagement Team, va a ver el desarrollo de cómo los relacionamos con las comunidades de Genome en general, va a haber participación de G-Streamers, cómo hacer aplicaciones con APP, APP móviles, entonces la idea es que sea como bien variado y más allá de motivar a las personas de que se puedan integrar, lamentablemente sí que estamos pasando por problemas complicados, pero la idea es que de una u otra manera podamos motivar a las personas que hoy día sienten esa necesidad de antiguamente juntarse a los encuentros Linux o los días Genome, que más allá de vivirlo virtualmente, claro, para mí igual yo creo que uno ansia esos momentos son gratos porque uno tira la talla, tiene un asado y obviamente para mí es algo súper fundamental, entonces hoy día actualmente lamentablemente por la situación que estamos viendo todo es fundamental igual de una u otra manera viene WADEC pero WADEC solamente habla de Estados Unidos está por ejemplo Genome Asia también está Genome Africa entonces decíamos ¿qué pasa con Latinoamérica? si nosotros igual como hoy día somos una comunidad vigente y más que nada eso en pocas palabras no sé si Fabio igual ahí sí y aprovechar y también ya que Fabio tú nos puedes comentar pero también los usuarios más básicos ¿caben dentro del evento Genome Latino Latam? ¿o hay un cierto nivel hacia arriba que quieren abordar? no, o sea es abierto a todo el mundo es abierto a todo el mundo y más que yo yo estos tipos de eventos los aprendí a vivirlos más que de aprender cosas tecnológicas aprender a conocer gente conectarte con otro tipo de gente que seguramente sabe más que tú y que tiene otras experiencias respecto a cómo abordar o cómo utilizar tecnología entonces básicamente la última vez los últimos congresos que se ha asistido es básicamente las justificaciones mira juntémonos a conversar algo distinto con gente distinta y veamos y hagamos amigos hagamos comunidad si al final al final del día se trata de eso el tema a veces yo digo a veces el tema del software libre y todas esas cosas en cuanto a tecnología o gente nerd pasa a segundo plano porque al final pucha conocí nueva gente quizás no terminas hablando de tecnología terminas hablando de cualquier otra cosa experiencias de vida cosas por el estilo y este tipo de eventos sirve para eso o sea y también se habla tipo de pucha cómo está el proyecto qué estás haciendo tú cómo haces tú cómo colaboras cómo podría yo involucrarme claro esas son son conversaciones que se dan pero lo lo agradable de todo esto y y que a mí me parece más enriquecedor es tratar de conocer gente y de conocer otras culturas otras experiencias o sea lo que decía Daniel hace un rato de WADEK WADEK es el evento más grande que puede hacer la comunidad o el entorno de NOM a nivel mundial esto generalmente se hace en Europa y a esos eventos va mucha gente de muchas partes del mundo con muchas culturas distintas y pero esas culturas esas barreras en ese evento en particular se rompen entonces hay toda una comunidad social y y y y una una comunión de ir todos hacia el mismo lado a tratar de desarrollar un desktop y para tratar de justificar que el próximo año nos volvamos a juntar en otra parte del mundo a seguir conversando de lo mismo y para la gente que ya se vaya interesando denos fecha denos formas de de estar en el evento de participar para que también se vayan lo vayan difundiendo también pues lo vamos a ir repitiendo también en el programa para que obviamente se informen pero vamos a ir a la médula del asunto ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? Ya ¿está bien? Ya sí, perfecto esto es el día 27 de marzo ¿ya? por horario lo tengo acá por tenemos correcto 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 ¿ya? vamos a mencionar voy a poner la página acá mira mientras la búsqueda es que son mal hablados por acá no sé qué qué pasa con el informativo dicen básicamente una razón para juntarse a tomar yo creo que está mal no esa es la que no me la que no me piensa bueno oye claro dentro del horario bueno estamos por un horario virtualmente empieza UTC empieza nosotros lo vamos a ver en horario chileno a las 10 de la mañana bueno a las 10 de la mañana ya voy a dar más o menos así entre nosotros una pequeña que es lo que va a pasar vamos a partir con Cambalache UV Maker ya después de esto viene una generación de las comunidades Genome después viene las becas para colaborar con Genome después viene desenvolviendo nativos con GTK después viene Genome en tu teléfono introducción a G-Streamer traducción a Genome diseño de Genome con Engagements Handybox y por último viene Genome 40 y que esto va a terminar a las 6 de la tarde ya es de corrido todo el día ya obviamente va a haber un break de almuerzo también ya así que como le dije va a estar la comunidad 100% disponible se pueden inscribir en la página la voy a tirar ahí en el en el Twitter no sé a Ken por acá le tiro tiene lo por interno acá nosotros ah ya perfecto el sistema y nosotros lo vamos a publicar acá para que esté para que esté disponible pero lo vamos a leer de todas maneras events como eventos events.genome.org slash event slash digo 82 lo vamos a publicar de inmediato en todo caso ahí lo van a tener disponible entonces suscribiéndose se me adelantó gracias David mira el pulpo David lo logró rápidamente entonces a través de esa URL ustedes se pueden inscribir y participar en el evento que va a ser me imagino una especie de va a ser como un meet como una videollamada o va a ser una transmisión que ustedes van a estar leyendo comentarios va a ser como va a ser online va a ser online van a ver va a ser todo online va a ser todo online desde un presentador todo en línea la gente nos va a ver como nosotros presentamos desde obviamente nuestra presentación va a tener acceso a las preguntas todo un diálogo no hay ningún problema en ese en ese evento perfecto chicos a propósito les quería preguntar vamos a ir rodeando insisto el tema con el evento pero ustedes como como se involucraron en el proyecto Genome algo mencionaste tú Daniel pero 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 como como llegaron como participan y también al mismo tiempo como alguien que le interese hoy día integrarse al al equipo puede involucrarse con el equipo con el proyecto de Genome ahí bueno yo partí gracias a en la universidad de hecho todas estas casi todos los colaboradores parten de la universidad y ahí fue donde yo conocí primero a mi profesor Pedro Charnay que me me inspiró a instalar Linux y después a Fernando San Martín que también es un antiguo hacker de Genome que me motivó a conocer todo este mundo Python GTK y todas esas cosas después descubrí el mundo del software libre que en realidad yo podía hacer cosas y las primeras la primera cosa que yo hice para Genome fue agregar a mi ciudad al al visualizador del tiempo o sea agregué a Curicó para que lo pudiéramos agregar y podía ser yo ver el tiempo de Curicó ese fue mi primer parche mi primera contribución y después fui a conociendo gente y por ejemplo a Pedro Villavicencio que me motivó en el tema de la seguramente de calidad y por ahí me desembolí mucho tiempo o sea fui bookmaster de Genome colaborando revisando tenía una visión completa del entorno hicimos la migración de todo esto de lo que fue el quiebre de la versión 2 a la versión 3 pero al final del día todo es motivación propia y pedir ayuda a la gente y rodearte de contactos ni siquiera estos contactos lejanos que tú crees que no te van a responder son súper pesados porque se creen los mega hackers pero en realidad no es así entonces tú vas preguntando y vas obteniendo respuestas sigues preguntando vas obteniendo respuestas y de repente tú te ves involucrado en el centro del núcleo del escritorio en donde tú ya prácticamente te volviste un experto y tienes una visión global de lo que está pasando en cuanto al core pucha si aparece alguien que reporta un error probablemente que tú ya sabes de qué pasa por qué pasa y por qué se va a reparar o no y si no se repara por qué no lo va a hacer pero es pero es así o sea es motivación propia y una de las motivaciones que yo siempre tuve en todas estas cosas es hacerlo sin fin de lucro o por lo menos yo lo viví de ese punto pero una de las motivaciones que yo tenía desde 2009 hasta el 2015 o 2016 es que me había dicho bueno voy a seguir colaborando si a lo menos una vez al año puedo salir de Chile gratis y esa fue mi motivación entonces ¿cómo se logra eso? simplemente trabajando colaborándote y volvierte experto y tratando de colaborar y aportar en fondo en todo esto pero es así yo quiero hacerle una pregunta con respecto a la comunidad de Genome pero Carlos deja la pregunta planteada y nos vamos a una pequeña pausa ¿te parece? ya no más que nada saber si es que aparte del evento en particular ahora ¿qué tan activa es la comunidad aquí en Chile durante el año? ¿se hacen otro tipo de eventos menores? ¿dónde se reúnen? ¿tienen algún canal? ¿de IRC? de hecho eso íbamos a preguntar a la vuelta pero así que lo tenemos listo ya nos vamos a una pequeña pausa pero muy cortita y volvemos de inmediato con mucho más de Genome Rocket y todo lo que quieran saber por supuesto con Retrox puedes disfrutar tus videojuegos clásicos favoritos usando hardware moderno no te compliques configurando emuladores Retrox hace el trabajo por ti Retrox está disponible para dispositivos Android Raspberry Pi 3 o superior no pierdas la oportunidad de jugar descarga la versión de prueba gratuita en Retrox.tv Norte Digital Cloud es el partner estratégico que las empresas necesitan para solucionar sus problemas digitales con profesionales especializados en la nube de Google Norte Digital Cloud cuenta con presencia en 6 países de Latinoamérica ayudando a empresas grandes medianas y pequeñas a mejorar la productividad de sus equipos y la seguridad de sus datos a través de la implementación de los servicios de Google Cloud la nube de Google provee a las empresas las herramientas de tecnología más innovadoras necesarias para escalar y adaptarse rápidamente en un entorno dinámico obtén la libertad que tanto deseas con Norte Digital Cloud ya estamos de regreso con Rocket queremos recordarle que nos pueden ayudar a través de las donaciones o donaciones específicas o suscripciones a través de nuestros distintos sistemas que están todos en rocketpro.cl por lo mismo queremos cumplir y agradecer a la gente también que participa junto a nosotros me refiero a Rubén Taucare Rodrigo Chang PCParaTodo.cl Samuel Pizarro Lister Fibria Sven Von Brand Alejandro Guerra Jorge Jiménez Josefina Constantini y además de ser parte de nuestro equipo también Rodolfo Maurera muchas gracias a todos ellos que son activos suscriptores de nuestro programa y nos ayudan también por supuesto a mantenerlo en línea ya veníamos con la pregunta nos quedamos ahí antes de la pausa con la pregunta que hacía Carleto que también lo teníamos acá hoy día la comunidad de Genome digamos básicamente en Chile ¿cómo está? ¿cómo se comunican? ¿cuáles son los canales? por acá están colocando ¿quién lo dijo? Lester bueno como siempre pone la tónica más 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 de broma pero dice máteme porque pero escuché y recién envejecí cinco años ¿cuáles son los canales para ir también conectándonos con Genome Chile y cómo está eso también para que nos cuenten un poco cómo va avanzando la participación en los proyectos y los eventos ya bueno primero que todo nos estamos conectando por tenemos personalmente tenemos dos canales que están vigentes que es el día Genome ya voy a poner acá en y después disculpa que si pones enlaces en YouTube no van a salir así que mandarlos por interno acá en la transmisión y nosotros lo publicamos ya ahora sí dale nueva correcto y tenemos la otra conexión que igual estamos vigentes que es por IRC o por Element también que es Genome medio Chile así que no correcto correcto acá veo un mensaje que dice hola todos como no recordar a J6 claro sí de todas maneras es un buen referente buen referente J6 es alguien que me enseñó mucho y me motivó mucho de todas maneras sí hoy día vemos como antiguamente el mundo del IRC claro era como súper estricto en ese sentido y cuando uno yo partí de hecho yo partí el 2005 colaborando con Argenome y el 2007 perdón el 2006 recién conocí la comunidad en Chile entonces claro la bienvenida claro no de otro calibre de hecho la comunidad en sí cuando nos juntamos ves el amor a las comunidades y claro y uno al principio lo veía así como que te lidás con gente que era de afuera que era de Genome correo pero ya cuando sí iba a los encuentros linos y como digo el 2006 conocí a la gente de Genome Chile ya claro fue otra relación entonces el J6 la bienvenida que te dan aparte de no 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 tiene palabras de hecho no no hay palabras para eso así que yo creo que no las comunidades siempre se extrañan en real por lo bien que se pasa por lo bien que se se comenta las tallas que pasan más allá de los topic de siempre dar la charlita lo que pasa después y claro hay una buena relación hay una buena relación y dentro de eso igual hay un tema que es de la página y mucha gente igual que se metía al twitter y que estaba la página entonces yo metía la página y claro la página sí estaba súper desactualizada y claro me dieron el acceso a mí y yo claro metí mano y me metí mano a la base de datos y claro y hay un cambio de página pero claro fue un error mío entonces de ahí claro la página se trasladó donde estábamos y claro hubo una migración de página y ahora ahora está activa recién pero claro por si acaso se preguntan y ven el twitter y dicen oye la página no no fue un condoro mío pero yo creo que igual uno nunca se deja de mandar condor si para eso estamos y oye si nadie mete las manos yo las meto igual digo claro es que claro a veces uno uno se mete en una base de datos media delica pero nuestro compañero Fabián por lo menos la pudo recuperar así que pero sí y le damos y estamos dando vida entonces a la comunidad porque como te digo si la página estaba a media muerte dice oye hay que darle vida a esto y lamentablemente mandó un condoro lo somos pero bueno hay que darle y ahora ya estamos claros que no hay que hacer pero sí esos son los canales por twitter y por y a recedio en este caso yo estoy con element pero estamos activos ahí para eso le está comentando también ahí en las preguntas eso que es element nosotros los boomers ya no cachamos eso que es sí claro mira lo que pasa que dentro de las comunidades es un medio de comunicación que es compatible con los canales de irse que tú tienes es como un método de básicamente como un irse nuevo pero obviamente tienes te puedes conectar a los mismos canales de irse te puedes conectar por ejemplo a los nodos con el free note a gymnet y con él te puedes conectar a todos los canales de irse al que usa todos los detenian a todos entonces básicamente correcto correcto cambio la interfaz y tiene una interfaz mucho más amigable mucho más amigable puedes ver los enlaces puedes ver las fotos directamente puede ver a las personas con su foto de ahí obviamente tiene otra interactividad mucho más a nosotros mejor me imagino entonces debe ser así como un irse moderno tipo slack sí sí correcto de todas maneras yo hace poco no me crees yo todavía tengo mi irse es un cliente una plataforma pública como es tiene que inscribirte correcto correcto se baja y después nosotros por claro por canal nosotros nos metemos a Genome y obviamente nos metemos servidor de Genome y nos nos tira todos los enlaces oye por acá ponen el md igual discord ñoño sí de todas maneras es lo mismo lo mismo lo mismo que el irse es más amigable eso sí así que y claro lo que sí y lo que sí y es muy importante que mantiene las conversaciones por ejemplo mantiene las conversaciones activas por ejemplo si tú no estuviste estabas desconectado por ejemplo en irse las perdían no más a no ser que las hayan activado pero claro pero por elementos no te mantiene un poco la base de datos entonces se actualiza y viene el proceso y te decía esto es lo que se habló y hay como una actualización de un historial correcto correcto en ese sentido es súper aplicable y es lo que te hace esta acción que de Pedro y de licencio nuestro compañero Pedro ahí está bueno cabe recordar que igual nos juntamos así ya como un poquito más de un año atrás en febrero antes que pasara todo este tema de la pandemia nos juntamos y hicimos una Genome Vida en Santiago y de hecho nos juntamos con los mismos está nuestro compañero JCI está Pedro Villavicencio ya está la fina 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 y juntamos de hacer un evento nos juntamos de querer hacer un evento de poder organizarnos y bueno lamentablemente pasó lo que estamos viviendo todos entonces de ahí obviamente pero obviamente sí seguimos en contacto la idea es más allá de lo que estamos haciendo como proyecto desconozco los que están haciendo proyectos en relación a Genome pero eso hay días así hace un año un poquito más de un año antes que pasara todo esto y claro era la idea le ponemos la Genome Vida ahí pero claro era la idea la idea de reunirnos así que no vamos por ir ahí online teníamos que reunirnos así que en ese momento todos bien Daniel y Fabio mire aquí nos vamos a hacer una pregunta que también obviamente Samuel o Carlos también podemos todos compartir un poco pero esta es la típica pregunta que siempre hacen así que hay que leerla para que también vayamos dando las opiniones obviamente también Jorge Jiménez nos dice estimados me gustaría conocer la opinión de los expertos de por qué los escritorios Linux nunca han podido competir con Windows o Mac ¿qué creen que les falta o les sobra? yo lo personal y soy insisto un usuario muy básico creo que más que el escritorio en sí muchas veces tiene que ver creo yo con las aplicaciones disponibles que hoy día están mucho más universales pero todavía hay ciertas aplicaciones específicas que salvo programas alternativos o otro tipo de programas como lo que conversábamos con Daniel antes de ingresar en el entorno de cosas gráficas o cosas de ese tipo como que yo creo que eso a veces muchas veces cuesta hacer que la gente se traslade a Linux o a los entornos gráficos de Linux pero ¿cuál es su opinión con respecto a eso? en realidad mira eso es marketing el PC más vendido no fue Apple ni tampoco un Windows el año pasado fue un equipo con Linux el equipo el equipo que más el entorno de escritorio por así decirlo que si definimos escritorio como la interfaz de usuario más utilizada no es ni OS ni porque es Android es Android entonces claro lo que pasa es que el año el año del desktop ya pasó el desktop ya era eso me lo dijo también un tipo de genome ah se me olvida uy que soy un tipo pero eso era una onda el profe el profe a ver si alguien me ayuda era de genome no no es Germán no no es Germán usaba lente Fernando Fernando el Fernando el 2000 no sé cuánto hace harto año hasta el 2007 me dijo oye si el escritorio ya como que incluso ya era lo que viene ahora van a ser hay que hay que hacer tecnologías para que los navegadores web sean los que la llevan y la cuestión y yo dije ni a quién si hay vos y tenía razón y tenía razón y yo creo que claro si estás buscando un desktop así que que sea un escritorio con Linux si tal vez te refieres a la popular si con lo más popular te refieres tal vez a la suite Adobe claro ni siquiera un Mac te sirve te sirve un PC con Windows si querís ser pro 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 si querís editar pro si querís ser diseñador y demás te sirve obviamente te sirve el Mac pero si querís ser super pro déjame contarte que los equipos que la llevan son equipos también con con interfaces Linux y sobre todo equipos con Windows yo también me llevé esa sorpresa los tipos que trabajan super pro trabajan con Windows porque por lo que te decían antes porque la calibración de colores porque porque la fuente y porque las lucas invertidas acá no son menores aquí no le quitarían el palo a Apple tampoco pero siento que claro que decir que el año del desktop de Linux de verdad no va a ser nunca porque ya era el desktop sin embargo las tecnologías que hay entre medio son las que se están utilizando ahí no sé web RTC Carlita es lo que parece que la va a comenzar a llevar Vulcan imagínate 3D en el en el 3D Jorge nos reclama que quería la opinión de ellos que él también tiene la suya pero pero mira el otro día me metí con esto el otro día me metí a un sitio no sé cuál era para hacer una introducción para el desktop Linux el año pasado en realidad y la hice en línea se compiló en línea se hizo todo en línea en mi navegador sí y cachando también bajé algunos elementos de GTK para poder hacer no sé qué no sé me imagino que algún renderizado fuente no sé pero estamos allá y le dejo el paso a Daniel a Fabio me gustaría hablar de lo que tú comentas porque dentro de lo que es el escritorio por ejemplo la Blender Foundation trabajan bajo escritorio Linux entonces no hablamos de una institución ahí no hablamos de una básicamente lo que es Blender trabajan con Linux entonces igual si ves las películas que hacen con Blender y no es un tema de ahora sino que hablamos de años atrás de hecho Blender incorporó el 3D lo que es básicamente las plataformas de código abierto el potencial que tiene actualmente es tremendo y ahí yo vuelvo a insistir el potencial que tienen las comunidades para que el software libre avance y logre progresar con Blender para mí y bueno obviamente Blender e Inkscape son dos herramientas que sí que se ve el potencial de las comunidades para poder someter las películas que han hecho con Blender son espectaculares y hay otra cosa yo sí mire yo debo reconocer yo tengo Mac ahora estoy con una Mac tengo mi Mac y lo que puede no, no, no pero hay otra cosa que debo destacar que es la calidad del monitor compadre para mí como a mí me encanta la fotografía me encanta cuando hago un render veo el resultado final y debo destacar que un monitor Mac para mí obviamente tiene una calidad tremenda para mí personalmente porque obviamente lo he experimentado lo he vivido y obviamente se ve la calidad de un monitor Mac comparado hablamos más de 2.500 dólares aproximadamente solamente por un monitor pero personalmente veo la calidad también también vemos otros monitores que igual estaban 4K hablamos monitores igual que son extremadamente pero un poco vamos a eso vamos al sí pero en realidad también va de la mano en lo que tú te desarrollas porque por ejemplo a ver para los usuarios comunes que necesitan simplemente ver usar el navegador escribir texto y cosas así claro el marketing se lleva todo eso y seguramente los sistemas populares como de Microsoft y de Apple van con ellos pero por ejemplo si vamos a un punto específico por ejemplo yo trabajo en bioinformática soy administrador del sistema en bioinformática y hago clase en bioinformática a nosotros en general no nos sirve trabajar sobre sobre Windows porque muchas cosas que se hacen en bioinformática como simulaciones análisis de ADN y todas esas cosas no se pueden hacer porque no obtienes el máximo rendimiento todo el mundo de HPC yo todavía no he visto un entorno de HPC corriendo sobre un entorno distinto al de Linux entonces también el tema de como se llama de secuenciación de análisis de ADN y todas esas cosas no las podemos hacer en otro entorno que no sea Linux entonces también el ámbito profesional te lleva a que seguramente tú puedas optar por un sistema u otro y eso es también es un detalle importante entonces la alternativa que existe hoy por hoy con todo este mundo Linux y todas estas cosas las hacen desarrolladores por ejemplo con el tema de las tarjetas de video nosotros no las usamos para generar gráficos nosotros las usamos para procesar entonces el procesamiento de una tarjeta gráfica tipo NVIDIA no sé una K80 una GTK una perdón una GT de 81 no se comporta de la misma manera en un entorno Windows o Mac con Linux porque no le podemos sacar el máximo por rendimiento paralizar todo eso generar el rendimiento el análisis de los trabajos bajo esas tarjetas no lo vamos a lograr en nuestro entorno entonces también va de la mano con eso o sea de lo que tú quieras hacer cómo lo quieres hacer para lograr el resultado va a depender de lo que tú vas a utilizar acá hay acá hay una una posibilidad un entorno que funciona funciona bastante bien y y está para usarlo y el segundo punto del por qué por ejemplo yo uso Linux es porque pucha que lata es usar lo que todo el mundo usa entonces a mí me gusta llevar la contra y soy porfiado con eso y por eso también hago seguramente lo que no hace todo el mundo entonces por eso uso NOM y uso Linux y uso seguramente no uso Untoo porque lo usa mucha gente ahora ocupo otra cosa porque me gustan los problemas entonces también va también no la dejes dando bote ¿qué otra cosa ocupas? no sé ocupo Fedora estoy ocupando Fedora hoy ah perfecto Fedora una otra distribución de Linux pero es eso entonces va a depender de tu necesidad entonces el marketing como decía el doctor Linux también se le lleva mucho o sea un poco el mercado o atractivo seguramente va a la empresa en financiar un notebook con 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 Linux y hace un tiempo atrás o sea me acuerdo por ejemplo que nos llegaron unas tabletas Intel para que nosotros montáramos o bueno para que yo montara tratar de montar NOM con una distribución de Linux sobre esas tablets el proyecto fue financiado pero en un momento con una crisis de la empresa bueno se terminó el financiamiento y las tabletas quedaron ahí votadas pero también hay intereses de ciertas empresas que son famosas tecnógicamente y que también están deseosas de invertir en todo esto principalmente para cautivar algunos tipos de usuarios seguro seguro es eso oye ahí voy a hacer una pregunta que mejor aquí me van a matar todos pero los Chromebook en el fondo son Linux también ¿no? ¿perdó? y eso si se están comercializando y hay varios computadores sobre todo las gamas más bajas por lo menos lo que yo he visto que no te ofrecen Windows sino que te están ofreciendo el sistema operativo digamos la distribución comillas de Linux que sería Chrome el sistema se llama Chrome OS ¿no? sí entonces igual también hay un ya que hablamos hace un rato del tema como comercial también tienes un comillas un gigante como Google que está que tiene digamos productos colocados en tiendas en retail más recero sí pues ahí lo que pasa yo ahí tengo una teoría y que también tiene que ver con lo que consultaba más arriba Jorge y lo que estaban comentando los chiquillos recién y que ellos son el claro ejemplo de que y Samuel también en el fondo Linux es la herramienta de utilizar en casos bastante específicos como el tema de las simulaciones como es el como se llama el render en 3B blender ese tipo de cosas pero para la mayoría de los usuarios más aún ahora gente chicos que a lo mejor todavía no tenían experiencia frente a un computador y tuvieron que por necesidad hacerse de algo para poder existir en las clases un Chromebook que efectivamente es un sistema con Linux es atractivo para ellos porque tiene una barrera de entrada mucho menor todavía el Linux convencional por así decirlo yo creo que hay mucha fricción en cambio el Chromebook está diseñado para hacer una sola cosa y la hace bien tú prendes el computador te conectas a internet y tienes el acceso a las aplicaciones que necesitas no tienes que lidiar con más complejidad a menos que quieras y puedes activar no sé modo desarrollador ese tipo de cosas pero para el común de los usuarios no necesita más y eso yo creo que también ha influenciado durante muchos años el desarrollo de Linux que en el fondo como es abierto lo cual es propio de su naturaleza si no lo estoy diciendo como algo malo y sigue el modelo de desarrollo del bazar a diferencia de la catedral de repente tienes alguien que tiene una necesidad muy específica que le sirve y empieza a desarrollar por ese lado pero tienes muchos de esos que a su vez no se preocupan de cubrir las necesidades que tiene no sé la gran masa que el 90% de los usuarios que quiere una pantalla con un botón que haga lo que tiene que hacer y chao de hecho lo que me preguntaron a mí cuál es la distribución que estoy usando yo estoy usando Ubuntu básicamente me empecé desde que salió en realidad y básicamente ¿qué es lo que busco? yo en realidad bueno estoy empezando a aprender Python pero no soy desarrollador entonces lo mío es buscar estabilidad entonces para mí Ubuntu me entrega estabilidad me entrega estabilidad me entrega soluciones para mí es un sistema estable porque obviamente no me tomano porque en realidad como te digo no soy desarrollador obviamente sí me tomano porque hay cosas que hay que configurar cosas así pero más allá me da esa estabilidad obviamente he tenido D he puesto D igual pero para mí personalmente me voy por una perdón una distribución que sea estable para mí porque el usuario que soy yo básicamente es gráfico entonces el desarrollo es súper poco súper súper poco obviamente me tomano igual sí me tomano de qué me tomano sí pero no no desarrollo en sí simplemente lo mío es gráfico entonces sí utilizo Ubuntu utilizo sí mira y me puedo colgar a lo que a lo que decía Carlos una de las cosas que también nos permite todo este entorno de Linux es encontrar nichos de negocio posibles nichos de negocio incluso llámese negocio no al tema lucrativo sino que al desarrollo de las cosas bien yo lo que trato o que estamos tratando de hacer en la escuela de bioinformática con algunos estudiantes que de paso ellos usan Linux desde primer año hasta el final de su carrera es encontrar o encontramos un nicho de negocio que es muy poco abordado en todos los entornos que es la accesibilidad nosotros o lo que estoy yo abordando ahora por ejemplo estamos desarrollando una herramienta que se llama Handybox que es lo que vamos a presentar nosotros en el Genome Evento en donde la herramienta va a permitir integrar a usuarios que son discriminados por todo el mundo porque no pueden usar una computadora de manera normal y a lo que apuntamos con Handybox es tratar de darle el acceso a personas que tienen problemas de movilidad en donde solamente pueden mover el cuello y cabeza y que ellos puedan de cierta manera utilizar un entorno herramientas para ese tipo de personas son carísimas por ejemplo nosotros hicimos una investigación de mercado y nos dimos cuenta que existían kinets que tenían que tú tenías que incrustar un software o sea ya el precio de la kinet tenías que comprar la licencia del software para recién poder intentarlo usar en una máquina una computadora y eso es o sea para alguien que ya tiene problemas de movilidad que estamos en un país que tenemos problemas con ese tema es 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 grave entonces todo esto todo lo que te puede entregar un entorno de linux generalmente es posibilidades de integrar gente también y posibilidades de poder encontrar o unir a otras personas con otros problemas que quizás no son escuchados e integrarlos en tu comunidad y que puedan utilizar tu producto como así lo usa cualquier persona en Handicook están involucrados ustedes dos tú desde el área de desarrollo y me imagino que Daniel desde el área más gráfica visual ¿no? gracias sí los desarrolladores son bueno Alejandro Valdés que es otro nomhacker está un chico Matías Rojas que es un estudiante de informática y estaba yo y nos vinimos con Daniel para que no hiciera todo el tema gráfico y que se vea bonito desde el punto de vista de usabilidad porque ese es otro tema o sea las herramientas de accesibilidad le falta ser usables y a pesar de que a nosotros nos cuesta mucho ponernos en la posición de la persona que tiene ese problema de discapacidad para la persona es mucho más complejo tratar de utilizar una herramienta de accesibilidad y lo que ofrecen generalmente los entornos es un amplificador un zoom un sistema que de integración de ciertos aparatos pero son integraciones que tienes que hacerla tú por tu cuenta no bien integrada entonces lo que nosotros tratamos de hacer es entregarle esta herramienta que es muy sencilla visualmente porque es una cámara que puede ser tu webcam que te reconoce las facciones de la cara y tú a través de las facciones el movimiento que tú puedes hacer puedes mover el mouse y con eso tú vas a poder manipular tu computadora ¿hay alguna calidad en específico que necesites para la aplicación o la cámara desde lo más básico la cámara de lo más fácil mira yo tengo unas cámaras que me costaron 10 lucas o menos de 10 lucas que son de 640 por 320 y con esa cámara ya me reconoce la nariz que es lo que yo puedo mover lo que yo puedo generar con puntero para que la persona pueda utilizar la computadora para nosotros es un avance es motivador porque están integrando gente que no está ahí mira ahí Leonardo C nos preguntaba dónde se podría averiguar más sobre el software para las personas con problemas de movilidad y Franco nos compartió en el ahí está ahí lo pusieron en pantalla el enlace que es de la Universidad de Talca porque esto es un proyecto que viene de la Universidad de Talca Informática de la Universidad de Talca donde yo pertenezco y lo postulamos también a un concurso internacional que es el Genome Challenge que pasamos una etapa y nos ganamos un pequeño financiamiento para poder desarrollar todo esto lo van a presentar también en el Genome de la TAM lo vamos a presentar todavía no liberamos la versión 1 pero está en desarrollo y esperamos liberarla pronto tratando de solucionar pequeños errores básicamente en el enfoque y el reconocimiento de las facciones de la TAM y donde aparte bueno de la noticia que puso Franco de la Universidad donde va a estar disponible para poder utilizarlo luego una vez que tenga está público en el repositorio de NOM si quieres te comparto después perfecto en el repositorio de NOM la gente que usa el entorno va a poder descargarlo no hay que compilar o sea mientras porque como todavía no lanzamos la versión no claro se puede ver el software y poder colaborar también eso nos interesa mucho generar comunidades alrededor de todo esto pero si te puedo compartir el software y a ver si lo pueden publicar y si nos enviaste el enlace lo vamos a de inmediato ah no nos enviaste tú el enlace fue otra cosa que me estaban avisando que estamos justo en la hora para queríamos hablar de Handybox que es también lo importante era uno de los proyectos digamos muy interesantes que tienen ustedes y además como para también poder ir cerrando rápidamente porque también nos preguntaban cuáles son las novedades que nos va a traer Genome 40 qué es lo que nos podrían en las distribuciones como Ubuntu por ejemplo ya que son una de las más usas algo que quieran destacar sobre eso porque obviamente me imagino que también se va a tratar en el Genome Latam sí mira aspectos más importantes y más relevantes siempre son la experiencia de usuario o sea siempre tratar de que el usuario trate de usar el escritorio de la forma más intuitiva posible hay muchas críticas que han nacido respecto a que cada vez Genome se parece más a OSX y hay alguna razón o explicación pero no la voy a decir pero básicamente apunta hacia allá hay una nueva API hay una nueva generación de performance respecto a la aplicación hay una nueva forma de renderizado de ¿cómo se llama? de pulido gráfico etc. claro las aplicaciones se adaptan hasta el nuevo core y lo mejor que viene con GTK 4.1 oye ¿y qué pasa con Wayland si uno quiere cambiar yo no quiero X11 quiero Wayland ¿funciona el GTK y lo que viene para arriba o todavía no? yo no yo no yo no uso Wayland no puedo usar Wayland traté de depurarlo de encontrar cosas y sabéis que de verdad el código me estresa hay muchas cosas que no funcionan aún están muchas muchas cosas verdes y yo creo que por un par de años ya vamos a tener algo más seguro yo me imagino que tiene que ser un objetivo proveer ahí algún nivel de compatibilidad porque eventualmente creo que Wayland el problema que está teniendo hoy en día es que es demasiado primitivo pero no me cabe duda que en unos años más va a reemplazar a X11 y no se debiese tener que perder todo el stack de software que hay hoy en día que corre sobre X11 entonces me imagino yo que tiene que haber algún trabajo para poder adaptarlo ¿no? correcto de hecho parece esto dice que además de regresar a las actualizaciones importantes incluido el inicio de X-Lens ha pedido ya compatibilidad con la configuración de modo atómico y configuración predeterminada del espacio de trabajo horizontal entonces esa es la mejora que viene ahora dentro de Genome 40 igual pero con respecto a Wayland sí o sea hay mucha gente de Red Hat trabajando en eso a Red Hat le interesa mucho sacar esta cosa pero claro hay muchas cosas que rompe compatibilidad con muchas aplicaciones que son básicas por ejemplo el full screen en algunas aplicaciones se ve horrible y algunas aplicaciones que son muy populares realmente tiene compatibilidad cero con Firefox por ejemplo todo el tema de WebRT no funciona el share screen no funciona entonces hay cosas que son elementales que son básicas para los usuarios que no andan ni para atrás el mouse tampoco anda el con el los tres dedos tampoco anda entonces los gestos los gestos y todas esas cosas entonces falta trabajo la idea es buena pero falta trabajo se nos acabó el tiempo estamos ya a la hora está nuestro querido amigo productor Octopus que nos dice hay que cerrar así que para la salida para la despedida bueno siempre hacemos un barrio así que los vamos a integrar ustedes Daniel para la despedida hay que un par de segundos para que puedas dar también algunos mensajes ya bueno primero que todo muchas gracias por la invitación y por el canal que sigue difundiendo información sobre los software libre yo creo que es súper importante así que un 7 y lo segundo que se registre en la página ya tenemos plazo todavía así que modíense podemos igual obviamente integrar las comunidades va a haber un diálogo súper importante igual que sea un diálogo fácil de digerir y que de una u otra manera nos motivemos y que somos bienvenidos todos bienvenidos al mundo del software libre así que muchas gracias y démosle nuevo al programa perfecto ahí estamos tenemos publicado también el enlace para que la gente lo vea todavía Fabio invitarlos al evento o sea si alguien quiere organizar comunidades alrededor del software libre nosotros somos bienvenidos a participar nos gusta mucho si a alguien le interesa también el mundo de bioinformática también tenemos un mundo una escuela para ir para prestar ayuda a todo el mundo que quiera realizar cosas las podemos hacer o sea la invitación está a participar a que hagamos algo que tecnología se puede hacer desde Chile y tecnología muy genial así que la invitación es esa o sea siempre motívense y crean en que se puede hacer las cosas ya pues vamos a hacer el barrio rápido con Carlito y con Samuel porque tenemos que cerrar rápido Carlos oye nada agradecer la presencia de los chiquillos que nos acompañaron hoy día para poder dar a conocer la comunidad de Jerónimo en Chile y agradecer a ustedes también a quienes todos nos acompañaron y Alejandro y Samuel por la conversación muy buena como siempre y nada nos vemos la próxima semana así es lunes a las 18.30 horas y Doctor Linux por supuesto me imagino este jueves o no si si va de vuelta las pistas pero parece que podría ir más rato eso va a ser durante la semana estamos peleando en línea en Fight Cave lo descubrí no sé por qué no lo conocí antes así que los dejamos invitados el jueves yo creo que vamos a analizar todo lo que está pasando con Red Hat cierto y en en el mundo de Linux ya que han habido hartos movimientos por ahí así que los dejo invitados el jueves a las 7 maestros a todo el mundo también Fabio y a Daniel muchas gracias la participación a ustedes por darnos toda la información que necesitamos de Genome y mucho más recuerden el evento Genome Latam se nos viene en 5 días más el 20 recuérdame Daniel el 27 el 27 perdón el 27 27 listo que estén muy bien nos encontramos el próximo lunes a las 18.30 horas toda la información en rockitpro.cl chau 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 gracias chau